Para esta semana queremos presentarle el que fue el primer lugar en el concurso de poesía 2014. Este fue Frutos de la especie, del autor Iván Sanabria Solano. Este poemario cuestiona nuestra propia existencia y se convierte en un recorrido por el lenguaje como fuente de contradicción y como apuesta irónica ante un mundo caótico. Metáforas de la ruina y la decadencia apuntan a una imagen que se esfuma, a un intento último por retornar siempre al origen. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR por un precio de 2.500 colones. Para consultas, pedidos o comentarios puede marcar nuestro número de teléfono 2511-5858. También les recuerdo nuestra página en Facebook, librería UCR. ¡Gracias!